No interrumpas, mía, ya no te puedo amar Solo sé que tu hoja no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a llegar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza vida, una página más Hoy me enseño a la vida que te quiera llamar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni terrores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla acabar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Hoy le enseño a la vida que te quiero enamorar